En la que te reconozco, valoro y respeto, jueves 22 de marzo del 2018. Tenemos el día de la noche autoexistente, Kan Akbal, el kin 43 de los 260 kines o días en el sol kin. Con el tono 4 definimos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del sol, amar incondicionalmente, aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como nos tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Y lo hacemos a través de la noche, Akbal, el sello maya número 3. A través de la intuición, a través de los sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma. Nos brindan información, nos brindan guía, prestar atención a nuestros sueños. La noche también se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Todos poseemos sombras. Nos han enseñado a negarlas, a no reconocerlas, a suprimirlas. Aquello que negamos nos somete. A menudo en nuestros sueños se manifiestan nuestras sombras. Por ejemplo, si eres una persona celosa, muy probable que sueñes con algo relacionado a los celos. Prestar atención cuando las reconocemos, las podemos integrar. La noche también se relaciona a la intuición. Es el sexto sentido. La mayoría somos muy mentales. La intuición, entre más la usamos, más la desarrollamos. ¿Cuántas veces has pensado en alguna situación, has intuido, hacer algo, no hacerlo, pero entra a la mente y te dice, no, no te preocupes, te dice lo contrario y seguimos a la mente. Luego nos dábamos cuenta que estábamos en lo correcto. Ser más intuitivos. Prestar atención. Si estás en una situación, hablando con alguien, compartiendo, e intuyes algo, sígalo. Presta atención. La noche también es la abundancia. La abundancia material y la abundancia espiritual. La verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. A menudo nos preocupamos. Vamos al futuro. Nos imaginamos diferentes escenarios que ni llegan a pasar, pero como pasan en nuestra mente, tienen un efecto negativo en nosotros. Confiar. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda sanación, que nos brinda entendimiento. Las personas con este sello, la tendencia son hogareñas, amorosas, son intuitivas. En sombra pueden deprimirse fácilmente, ya que llegan a interiorizar constantemente la información. El tono cuatro, que son los cuatro puntos en maya, es el tono para definir, es el tono de nuestras bases, cerrar ciclos, definir ciertas situaciones, ahora es un buen momento. Es difícil postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Prestar atención a nuestras bases, si son sólidas, es de gran ayuda. Cerrar ciclos. No podemos empezar lo nuevo, si no cerramos el ciclo anterior. Las personas con este tono tienden a ser autosuficientes. nos guía la tormenta, el sello maya número 19. La tormenta, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos invita a aceptar el cambio. Si estás transitando algún cambio, fluye con él. No lo resistas. Aquello que resistes, persiste con la misma intensidad que lo resistes. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. La mayoría de las personas, nos gusta permanecer en una zona de confort, de comodidad. La vida es cambio continuo. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. La tormenta está aquí para catalizar. Catalizar es acelerar esos procesos de transformación, de nuestra transformación personal. Se están acelerando los procesos. Toda esa energía que sentimos es parte. Canalizarla en actividades físicas o en actividades artísticas. Si la energía se llega a bloquear, podemos sentir emociones tensas y no saber por qué. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Si no canalizamos la energía, podemos sufrir de adicciones a comida, sexo, miedos, sustancias, emociones, etc. Continuamos en la onda encantada de el sol. Estamos en el peldaño número 4. Y el sol estos 13 días nos invita a iluminar, nos invita a despertar realmente. Para despertar es necesario liberarnos de todas esas creencias que nos limitan. La mente es como un paracaídas. La mente es como un paracaídas. La mente solamente funciona cuando está abierta. Abrir nuestra mente. Disolver aquello que ya no nos sirve. El sol ilumina a todos por igual, sin importar si trabajamos nuestra luz o nuestra sombra. Recibimos su energía e información. Amar incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Las relaciones especialmente al principio se cumplen las expectativas de ambas partes por querer agradar, pero eventualmente se dejan de cumplir y entra el conflicto y condicionamos. Evitar confundir amor con control. A menudo amamos, pero queremos decirle a la otra persona que es lo mejor y estamos constantemente controlando. Una cosa es guía, esto es una guía. No les digo qué hacer. Tomen la información que les resuena y la que nos suelten. Aprender a poner límites. El sol nos recuerda. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Si estás en una relación abusiva es porque lo permites. Especialmente en lo familiar o con la pareja, ciertas amistades. Nosotros ponemos los límites. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya es de gran ayuda. Archivo PDF y video. Si deseas más información visita factormaya.com Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Estamos iniciando, bueno, acá la primavera. Florecimiento acá en el norte, ¿verdad? En México, en América del Norte. Y fluir. La vida son ciclos. Todos los ciclos son bellos. Primavera, verano, otoño, invierno. Disfrutar, tener los ojos. Gratitud infinita nuevamente. Luz y bendiciones en el camino. Ahora sí los perrines no se levantaron cuando oyen la campana, el hueco. José, la tierra es la situaciónансí gigante. No sé si se trata, el hueco es el hueco. El hueco es la situación de layas, el hueco es la función. Otoño. ¿Qué me cinco é dar clas? Salad con el hueco, Niño, la paz te抑e. Mira la piel. Gracias.